¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro. Llevamos casi 48 horas de conocer una noticia que en Medellín y en Colombia nos llena de mucha tranquilidad, pero sobre todo de mucho orgullo. La aseguradora MAFRE emitió la nota de cobertura para cubrir los daños generados por la pasada contingencia que tuvo Hidroituango. ¿Qué tal, Marcela? Buenas noches para usted, para los televidentes. Sí, en una frase la conclusión es muy sencilla y es que la contingencia tiene cobertura. Y esto no es más que una garantía de confianza, de seriedad, pero sobre todo de liderazgo de ese gran proyecto de país que será y que va a cubrir el 17% de la demanda energética de todo Colombia. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, contó la buena noticia de la mano del equipo de EPM y nos contó también qué significa esto para la ciudad. Aquí está. El trabajo técnico que ha hecho EPM durante estos meses para lograr esta carta de cobertura y una nota de seguro significa que EPM ha hecho bien las cosas. Significa que tiene los argumentos técnicos para reclamar por los daños, que es lo que ya viene en esta segunda fase, una vez se tiene la carta. ¿Qué significa tener una carta de cobertura y una nota de cobertura del seguro? Es que esos recursos de daños llegarán y se incorporarán a los estados financieros de la empresa y que no se pondrán en riesgo las transferencias en los siguientes años al municipio de Medellín en términos de recursos para continuar con la inversión social. Iría más allá. No sólo no se afectarán, sino que aumentarán las transferencias del municipio de EPM al municipio de Medellín. Este año las transferencias fueron de 1.3 billones de pesos, justamente en el año más difícil de EPM en sus 65 años de historia, gracias a las decisiones también internas que se tomaron y a la fortaleza en sus negocios y a la seriedad de la empresa. Miren, el proyecto vivió momentos muy difíciles, complejos, cruciales, pero siempre ahí estuvo un equipo. No hablo solamente del directivo de EPM, la alcaldía de Medellín y todos los ciudadanos que también estaban apoyando y respaldando el proyecto desde sus hogares, sino también grandes héroes allá, al interior de Hidroituango, trabajando muy duro para poder lograr cada una de las metas que se ponían en el proyecto para poder tratar de superar rápidamente la emergencia. Aquí hoy en Punto de Giro tenemos dos protagonistas importantes, han estado en el antes, en el durante, en el después, aquí están. Hoy un poco más sonrientes que en aquella época, entonces nos complace muchísimo saludar a Jorge Londoño de la Cuesta, el gerente de EPM. Bienvenido, gerente, es un gusto que esté con nosotros en Punto de Giro y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, aquí muy contento de estar con ustedes, a ver qué conversamos, de qué vamos a hablar. Tenemos muy buenas noticias que contar. Orlando Uribe, secretario de Hacienda de Medellín, gracias secretario por estar también aquí en Punto de Giro. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, no, buenas noticias las que le tenemos a la ciudad. Yo creo que eso es lo más importante, lo que ha pasado entre ayer y hoy, solo son buenas noticias. Y esto yo creo que le da mucho optimismo y ánimo a Medellín para que nos siga yendo bien. Estamos en directo a esta hora por Telemedellín y el tema lo vemos ahí en pantalla. En Hidroituango lo que sigue es generar energía. Ese es nuestro tema de esta hora que estaremos con ustedes, con nuestros televidentes. Y a ustedes precisamente les tenemos planteada la siguiente pregunta para que conversen con nuestros invitados, para que opinen. En Hidroituango lo que sigue es generar energía con la siguiente pregunta. En medio de la contingencia, ¿usted confió en EPM? En medio de la contingencia, ¿usted confió en EPM? Queremos que ustedes se comuniquen con nosotros al 268-6033 o que lo hagan a través de nuestras redes sociales, arroba telemedellín, numeral punto de giro.tm. Repetimos el número telefónico, 268-6033. Yo le respondo, yo sí. A ojo cerrado. Yo creo que gran parte de la ciudadanía sin duda estuvo ahí conectada. Gerente, cuando usted recibe ese documento que dice literal, polis a todo riesgo, proyecto hidroeléctrico, y tuango, ese documento de MAFRE y además buenas noticias también, por supuesto, que tienen que ver con esa venta de los activos del parque eólico, los cururos, que ahorita más adelante lo vamos a abordar. ¿Siente un fresquito hoy, más tranquilidad, calma, un respaldo? ¿Qué representó eso para usted? A ver, la comunicación tiene dos mensajes. Uno, obviamente el tema económico, que es muy importante, eso es un respaldo financiero muy importante para el proyecto. La póliza tiene una cobertura muy amplia y eso nos permitirá recuperar mucho de la inversión adicional que se ha hecho para recuperarlo. Pero el mensaje tal vez que espiritualmente más alegra es que la nota se da porque no hay ni negligencia ni dolo en todas las actuaciones de EPM previas y durante la contingencia. Si lo hubiera habido, esa nota no hubiera existido. Entonces, todo ese equipo de ajustadores al final concluye que estamos dentro de cobertura es porque el evento fue más de características accidentales, súbitas o lo que se llaman imprevisibles. Así es, crisis por evento accidental y características imprevisibles. En este momento, entonces, digamos que tenemos la primera parte de este proceso. Ya queda es esperar cuándo y por cuánto sería esa cobertura. Porque mucha gente dice, pero bueno, ¿cuánto es? Esa es una segunda parte que todavía toma su tiempo. Correcto, aquí el proceso de reclamación tiene dos fases, como tú lo estás diciendo. La primera fase es decir, ¿le tengo que pagar o no? Y una vez que se responde esto, que fue lo que nos respondieron ayer después de 16 meses, viene la segunda fase que es, cojamos todo lo que había construido en el proyecto, desde obras civiles, maquinaria, equipos. Entonces, veamos qué se dañó, lo que se dañó, veamos si es reparable o hay que reemplazarlo y si es reparable cuánto puede costar y si hay que reemplazarlo, entonces en qué condiciones se reemplaza, si es un equipo igual o un equipo diferente. Y todo eso, ese inventario después se valora y da la cifra final. Ahora, la póliza permite que conforme vayamos logrando algunos acuerdos parciales nos pueden ir haciendo algunos avances también. O sea, no hay que esperar a que hagamos todo ese inventario detallado, sino que se pueden ir logrando acuerdos parciales. Entonces, lo que nosotros esperamos al final del día es que este trabajo puede tomar un año más en ejecutarse, pero posiblemente podamos recibir un avance este año y otra parte del año entrando. Secretario, ¿qué significa para Medellín garantizar esos recursos y tener ese respaldo de un proyecto que ha estado ahí? Bueno, yo creo que lo primero contarle a la ciudad qué significa para el presupuesto del municipio de Medellín que EPM le pueda seguir haciendo transferencias de manera recurrente y como lo ha venido haciendo históricamente. Los beneficios para la ciudad, hay que mirar algo, el 25% del presupuesto del municipio de Medellín obedece a las transferencias que le hace EPM. Pero lo más bonito de esto es a dónde van dirigidas las transferencias. Las transferencias van dirigidas a inversión social. O sea, esta ciudad, que es una ciudad privilegiada, yo creo que no hay una ciudad en el mundo, es que no existe una ciudad en el mundo. Que tenga una empresa pública que le transfiera el 55% de sus utilidades y que aparte de lo que hace, que en sí ya es social, porque el agua potable, el saneamiento básico, la energía, pues es una contribución social. Pues la rentabilidad que eso genera, pues también se le entrega directamente a la ciudad. Entonces yo creo que lo más importante y lo más bonito de todo este trabajo, pues sí, yo creo que también aquí felicitar a Jorge, a todo el equipo de EPM y también al alcalde que estuvo al frente de esta contingencia con Jorge. Pues es que lo que va a pasar en la ciudad es que vamos a seguir avanzando. Se van a seguir haciendo inversiones en becas, en salud, en mejoramiento de vivienda. En fin, yo creo que ahorita vamos a hablar un poquito de números, de qué significan estas transferencias, cuánto han sido históricamente, pero también la garantía y la tranquilidad que genera esta buena noticia para que las transferencias, pues incluso van a ser crecientes de aquí en adelante. Secretario, Marcela, si Máfre no hubiera avalado esa reclamación, las transferencias se verían afectadas, reducidas para unos próximos años para la ciudad. Pues bueno, mire, aquí se hizo un ejercicio muy responsable de, digamos, el año pasado y este año, que fue un ejercicio muy juicioso que hizo Jorge y todo su equipo financiero acompañado de la Junta y era garantizar que EPM tuviese sostenibilidad financiera futuro para seguir haciendo inversiones, para seguir haciendo las transferencias al municipio de Medellín y por eso también se tomaron decisiones en su momento importantes de desinversiones. Si bien las transferencias iban a tener, pues yo no digo que una afectación, pero sí iban a tener un comportamiento pues un poquito más estático como se venía dando, pues este panorama se ve mucho más despejado. Ahora que estoy seguro va a tener esta posibilidad de cubrir la contingencia, pues vamos a garantizar no sólo los recursos por el negocio que tiene EPM hoy, en lo que viene, en lo que trabaja permanentemente, sino también lo que significa que en sus estados financieros pueda recibir estas coberturas. Yo le quisiera complementar un tema a lo que menciona Orlando, cuando definimos cómo íbamos a afrontar esta contingencia en términos financieros, EPM tiene dos motores que generan bienestar y desarrollo. Uno es las transferencias que se le hacen al municipio. Más o menos este año le estamos transfiriendo 1.3 billones de pesos al municipio y así es todos los años, incluso hacia el futuro, todo parece indicar que van a ser aún crecientes las transferencias. Pero el otro motor es las inversiones que hace EPM cada año. Nosotros para este año 2019 y el año 2020 y el 21 y el 22 y el 23, tenemos inversiones de 3.5 billones de pesos. Esto es hacer construcciones, obras civiles, infraestructura que genera mucho empleo y mucho desarrollo en la ciudad. Entonces son esos dos motores y ahí dijimos no le vamos a frenar al desarrollo de Medellín y de Antioquia si tenemos que asumir la contingencia que la suma EPM de su bolsillito, pero que no afecte en nada a la comunidad. Una pregunta, en estos 16 meses, que ahorita también queremos saber cuánto se reunieron, cuánta calculadora echaron ustedes, cuánto se desvelaron, pero en estos meses también tenían un plan por si esta nota de cobertura no era positiva o no era un sí. Sí, claro. O sea, tampoco dependíamos completamente de esto. Esta es sin duda una muy buena noticia, pero estaban las condiciones dadas, gerente, para que se saliera adelante, si llegaba a decir no, después de todos los estudios, después de todos los peritajes, después de tanto que se reunieron, que nadie se imagina cuántas veces ustedes tuvieron que entregar información sobre el caso. Sí. La respuesta hubiera sido no. No, indudablemente, afortunadamente, EPM es una empresa muy sólida y que tiene un patrimonio para responder por esta contingencia en su totalidad. Perfecto. Entonces, obviamente, lo que nos hubiera tocado, como ustedes saben, nosotros tomamos varias decisiones. Una de ellas muy importante es un plan de ahorro y de austeridad al interior de la empresa. El año pasado nosotros logramos ahorros por cerca de 200 mil millones de pesos. Este año vamos en la misma línea, un poco superior. Y, pues, probablemente, si esto no se hubiera dado, pues, apriete un poquito más la manija y haga, tal vez, desplace un poquito más las inversiones. Probablemente, en ese momento, sí hubiera que decirle al municipio que no le pueda hacer tantas transferencias. Claro. Entonces, la noticia de que haya la cobertura significa que vamos a estar, digamos, un poquito más tranquilos en términos financieros. Tal vez, sí decirle a la ciudadanía, esta noticia en términos financieros es muy importante, pero el proyecto sigue con muchos retos. Desde todo punto de vista, quizá desde el punto de vista financiero menos, pero desde el punto de vista técnico tiene muchos retos. Desde el punto de vista institucional tiene muchos retos. O sea, todavía faltan muchas conversaciones con entidades de control, con las entidades regulatorias, con las entidades ambientales. Hay mucha tarea por hacer en términos sociales. Entonces, y en términos técnicos, vuelvo y repito, todavía falta hacer el taponamiento técnico de los túneles, falta hacer la recuperación de casa de máquinas y la instalación de las unidades de generación. Y esto nos puede tomar dos años. Es una muy buena noticia, pero a toda la ciudadanía y a todos mis compañeros de trabajo decirles, esto es una etapita. Esto es como un tour de Francia. Estamos más o menos en la etapa número 8 de 21. Bueno, nos falta un buen trayecto. Y se ha pedaleado mucho, pero todavía hay que seguir pedaleando bastante. Hay que seguir pedaleando. Secretario, usted que también conoce tanto ese tema de pólizas, de aseguradoras, de calificadoras internacionales, ¿no fue que EPM reclamó y Máfre dijo sí, aquí está? Eso es un proceso largo. ¿Cómo fue? ¿Quiénes estuvieron ahí, visitaban el proyecto, qué revisaban? ¿Cómo fue para determinar ese diagnóstico? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo sé, ahí sí le doy más bien la palabra a Jorge, que al interior de la empresa y con todo su equipo, pues digamos que... A ver, les explico más o menos cómo es la estructura de la edad. O sea, Máfre en realidad actúa en lo que en el mundo de los seguros se conoce como un front-in. O sea, es quien pone la cara, llamémoslo así, pero no necesariamente quien pone la plata. La plata la ponen los reaseguradores, que son más o menos unas 16 compañías que están detrás. Entonces, son reaseguradores europeos, asiáticos, norteamericanos, son compañías de todo el mundo. Autónomos, externos. Sí, esto es el mercado reasegurador mundial. Esta es la reclamación más alta en ingeniería que ha habido en la historia del mundo. O sea, ha habido reclamaciones muy grandes a nivel mundial, pero por desastres, llamémoslo así, tragedias de la naturaleza. En este caso es una obra de ingeniería que está haciendo esta reclamación y es de las más altas del mundo. Luego, es todo el mercado asegurador, de alguna manera, el que le tocó poner dinero. Por eso, entonces, entre esos 16 reaseguradores y MAFRE, hay un equipo intermedio que se llama el equipo ajustador. Ese equipo está compuesto por geólogos, por geotécnicos, por especialistas en túneles, en presas, en vertederos, por abogados, por especialistas en seguros. Y durante estos 16 meses, todo ese equipo de trabajo vino, prácticamente todos los meses venía una vez al proyecto y a las oficinas. Había que entregarle información, ellos se iban a sus cuarteles. Esta conversación se hace fundamentalmente desde Londres. Pues la comunicación es Medellín-Londres, Medellín-Londres. O sea, el mercado reasegurador, fundamentalmente, Londres es como la ciudad que concentra, digamos, es el mercado reasegurador a nivel mundial. Entonces, le entregamos información y nos quedaba una comunicación retroalimentándose. Volvían, pido esto, profundísime más esto, profundísime más esto. Y así hasta que... La buena nueva llegó. Hasta que pusimos el huevito. Vamos a ver si en medio de esta contingencia la gente siguió confiando en EPM. John Freddy Calle nos llama desde el barrio Cabañas, en Bello. John Freddy, buenas noches, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para toda la mesa. Claro que sí, cuéntenos. A ver, más que eso es como una crítica, pero a la crítica que se le hizo a EPM. Nunca le confió. Todo el mundo se volvió ingeniero, pero en ingeniería mediocre. Donde opinaban a partir de una ignorancia. Simplemente se dejaron de hablar del periodismo de Bogotá. Y lamentablemente yo pienso que el gobernador de Antioquia debía darme una disculpa al alcalde y al gerente de EPM. Porque siempre estuvo presionando y hablando mal de la obra. Y diciendo que había sido mediocre, que no habían tenido, digamos, la idoneidad para la obra. Cuando hablamos de una aseguradora, y tanto una aseguradora a nivel mundial y con el prestigio y con lo que va a debitar, es porque una investigación muy profunda. Creo que ha habido una investigación muy profunda que tira por el suelo cualquier argumento. Entonces, felicito al alcalde, que siempre estuvo al frente y acompañando al gerente de EPM. Y felicito la tranquilidad con que el gerente de EPM, que nunca se salió de casillas teniendo la razón. John Freddy, desde Bello, gracias. Muchas gracias, John Freddy. Sí, muy importante ese respaldo que siempre recibimos de la comunidad. Yo creo que en estas situaciones, indudablemente, esa energía colectiva a uno le colabora mucho. Porque uno siente que tiene toda una ciudad detrás pendiente de que uno esté haciendo las cosas. Los comentarios, perdón, los comentarios de pronto que se escucharon en estos meses, que no siempre eran favorecedores, influyeron de pronto en la demora, en la respuesta de las aseguradoras. Es decir, a ellos también les llega toda esa información. ¿Incluyó o no alcanza a llegar a ese nivel? Ellos están conectados en línea con todas las noticias que se generan en Colombia. O sea, toda noticia que saliera de Colombia, eso inmediatamente, en un segundo ya lo tenían en Londres. Y ellos nos preguntaban, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Y esta información que salía acá, usted cómo la responde, cómo la argumenta, indudablemente. Y todavía hacia adelante. Hacia adelante seguramente. Porque bien saben ustedes que todos los organismos de control todavía no han terminado sus investigaciones. Y allá tendremos que seguir esta relación con las aseguradoras explicándole todo, si es que llegan a salir cosas adicionales. Yo sí quiero decir algo, mire, en momentos de estos, yo creo que desde lo humano, desde lo humano y lo que pasa, al momento de enfrentar un hecho de estos, yo creo que a nosotros nos tiene que unir más que separar por diferentes criterios que uno tenga, pero en momentos de estos nos tenemos que unir. Yo creo que hubo momentos muy complejos donde mucha gente se quiso bajar del bus en vez de jalar todos para el mismo lado. Yo creo que es un aprendizaje que también nos deja de una lección de vida a quienes en momentos importantes nos toca tomar decisiones importantes para salvar las vidas. Y yo creo que eso fue lo que hicimos, todo el equipo, desde el alcalde, desde Jorge y todos los que estuvimos ahí presentes, fue, venga, vamos a sacar esto adelante. Es un momento complejo, difícil, son 65 años de una compañía que lo único que ha hecho es servirnos a todos los ciudadanos y que ha traído es progreso, pues montémonos todos en el mismo bus. Entonces yo creo que los grandes aprendizajes que esto genera es como nosotros como seres humanos en los momentos más difíciles es cuando más nos tenemos que unir a sacar adelante estos retos. Y yo creo que eso es muy valioso y yo sigo haciendo un reconocimiento a Jorge, al alcalde, que estuvo ahí presente, que estuvo, repito, con Jorge, afrontando una situación tan compleja y que hoy uno siente un fresquito, aunque falte mucho y falta mucho, uno se va sintiendo un fresquito. Y como decía el alcalde ayer, después de la tormenta viene la calma y yo creo que vamos a seguir dándole muy duro, trabajando muy duro, pero yo creo que el aprendizaje bonito está ahí. Y cómo hacían para de pronto no salirse de control, hubo de pronto momentos tan difíciles que los hacía también, yo no sé, pensar en otras opciones, porque además tenían la opinión pública en contra, también un sector político que estaba ahí en contra o sacando provecho de una emergencia, de una obra como Hidroituango, cómo mantenerse en calma y en serenidad. Pues yo creo que este sí es el hombre, este es el maestro y maestros. Hoy se habla mucho de inteligencia emocional, este hombre la tiene toda. Este hombre la tiene toda y fue con el alcalde, fue con el alcalde, fue con el alcalde, pues digamos la luz, las personas que estuvieron, pues con su calma, con su tranquilidad, con su inteligencia, pues uniéndonos a todos. Por eso lo decía ahora, nos teníamos que unir en un momento muy complejo, también para generar tranquilidad y confianza. Y eso fue lo que hizo Jorge, lo que hizo el alcalde y quienes estábamos acompañando este proceso. Yo creo que ahí sí le dejo a este hombre todo el reconocimiento del mundo. Nosotros en punto de giro incluso tuvimos hace por ahí un año y medio, pues más o menos por esa época, teníamos los jueves, daba un giro, punto de giro y teníamos personaje invitado, pero para hablar de su vida. Y la semana de la contingencia teníamos invitado al gerente de EPM, obviamente no pudo venir y de ahí en adelante nunca pudo venir. ¿Usted se imaginó cuando recibió este cargo que le iba a tocar tanto Hidroituango en esto? O sea, ¿lo tuvo en su mente o qué dijo? Me está faltando tiempo para hacer muchas otras cosas que EPM necesita. Afortunadamente tiene un buen equipo porque se le ha pasado Hidroituango arriba. Imagínate que nosotros llegamos el primero de enero del año 2016 y no sé qué día de febrero, 13, 14, 15, no sé qué día de febrero, se quemaron los cables de Guatapé en pleno niño, recuerden ustedes. Esa operación que hubo que hacer en tiempo récord, traer unos cables de México que los encontramos porque mi Dios es muy grande, porque donde no hubieran estado esos cables en inventario, el problema nacional hubiera sido mayúsculo. Eso pasó en el año 16. En el año 17 se quemó la central de playas, también en el oriente antioqueño. Ahí le estaban anticipando, viene la grande. Y en el año 18 nos ocurre esto de Hidroituango. Entonces realmente han sido un conjunto de situaciones muy extremas, llamémoslo así, extremas. En cada una tengo cantidad de anécdotas para compartir, pero tal vez cuando ustedes se preguntan cómo hace uno para conservar la calma, tal vez el elemento que yo más utilizaba es cuál es el propósito superior, cuál es el propósito superior. Y aquí el propósito superior era salvar vidas. Y entonces no se podía dejar uno enredar en discusiones, ni en debates, ni en culpas, ni en nada de esto, porque es que había 130 mil personas en riesgo. Esa podría haber sido la tragedia más grande de Colombia en su historia. Entonces de ahí no se podía uno desconcentrar. Entonces haga caso omiso de todas esas cosas y veamos si estamos resolviendo el problema o no estamos resolviendo el problema, porque la discusión no ayuda a resolverlo. ¿Sabe qué es esto? Coherencia. Porque vamos a hacer memoria de esa época, pleno momento de la contingencia, donde se dejó de pensar en la obra y se concentraron en las vidas, en lo que realmente le ha importado desde el principio a la ciudad, al alcalde, al proyecto y a todo su equipo. La forma como estamos haciendo el proceso de evacuación de esta agua por casa de máquinas la estamos haciendo de la forma más cuidadosa posible para que genere los menores daños posibles al interior de casa de máquinas. Todavía no podríamos estimar la magnitud del daño material que pueda causar en algunas de las máquinas. Indudablemente la medida que se está tomando precisamente es para proteger toda la comunidad aguas abajo y informarle a toda la gente que reside en estos municipios que el caudal que esperamos que evacúe casa de máquinas será un caudal cercano a los 2.000 metros cúbicos por segundo, que es como está bajando hoy el río Cauca aguas arriba. La forma como estamos... Gerente, ¿se acuerda exactamente lo que sentía en ese momento? Es que estamos hablando de un año larguito. Sí, claro, claro, me acuerdo muy bien. Es que esa situación me tocó vivirla prácticamente un año. Sí. Prácticamente un año. Cuando se desvía el agua por casa de máquinas, evidentemente, para que la gente entienda, esos 2.000 metros cúbicos por segundo significan 2.000 toneladas por segundo pegándole a la montaña. 2.000 toneladas por segundo pegándole a la montaña en una caída de más de 100 metros. Entonces, esa montaña estuvo vibrando nueve meses. Y ahí es donde venían las críticas de que es que el macizo se iba a caer y que iba a generar la tragedia. Y nosotros habíamos montado unos sismógrafos que nos indicaban cómo estaba la actividad interna de la montaña. Y evidentemente, cuando ocurría algún fenómeno al interior de casa de máquinas, ese sismógrafo lo reportaba. Eso es como un electrocardiograma. Él reportaba, pues, se cae de una piedra e inmediatamente el sismógrafo... ¿Eso se reportaba y se lo reportaban? No, yo lo tengo en línea en el... ¡Ay, pobreza! Nueve meses. No, 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 no. Nueve meses. ¿Quién duerme así? No, mirando eso. Sí, y cuando entonces logramos identificar que ya se habían producido las oquedades, que son unas cavernas, pues, que generó el agua, que rompió el agua, y que eso podía destruir, digamos, todo el complejo de casa de máquinas y generar ya así nuevamente, pues, un problema mayúsculo, aguas abajo, pues, tomar la decisión de hacer el cierre de compuertas, a sabiendas de que eso iba a tener un impacto ambiental, pues, también se toma fácil la decisión. La gente se pregunta, pero, ¿cómo lo hace? Pues, hombre, estábamos pensando eso en la gente. Estábamos pensando en la gente. En ese momento, y se sigue, y se sigue pensando eso en la gente. Se sigue pensando en la gente. Pero hay que ser muy humano para hacerlo. Hay que ser humano, profesional y líder para poder tomar esas decisiones. Vamos a hacer la primera pausa en Punto de Giro. Al regreso, pues, los invitamos para que ustedes sigan participando a través de arroba.telemedellín con el numeral Punto de Giro TM y en el 268-6033. En medio de la contingencia, ¿usted confía en EPM? Llámenos. Pausa y ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. ¡Suscríbete! 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 Este sábado en La Popular de Telemedellín, Paola Jara. Pues, no se pueden perder a las 10 de la noche, en La Popular de Telemedellín voy a estar presentándoles mi nuevo lanzamiento, Mala Mujer. Un besito. Buenos días, niños. Veamos qué hicieron este fin de semana. Mis papás me llevaron al parque y jugamos en la rueda a rueda. Pues, salimos de pase y vimos muchas vacas. Me quedé en la casa, pero él me dijo que no le contaron a nadie lo que me hizo. ¿Por qué no me iban a creer? Enseñelos a identificar el peligro. El 80% de los abusadores son personas cercanas a las víctimas. Las manipulan y silencian. Denuncien todas las sedes de la Fiscalía. Más información desde un celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, 9 de la noche, 32 minutos. Y hoy tenemos esta pregunta para los televidentes. En medio de la contingencia, ¿usted confió en EPM? Vamos a saludar a esta hora a Héctor Noreña, que nos llama desde el barrio Florencia. Héctor, buenas noches. Muy buenas noches, Marcela. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Héctor. Doctor, ¿cuál es tu apreciación para la noche? Mire, yo quiero decir algo, y es que nosotros, los antioqueños y los medellinenses, siempre confiamos en EPM. Porque creemos que Jorge Londoño a la cuesta y nuestro alcalde son excelentes seres humanos que tomaron las mejores determinaciones. Yo estuve participando en todos los debates en el Consejo de Medellín y el doctor Jorge Londoño sabe que estuve allá participando en ellos. Porque creía y creo y seguiré creyendo que Hidroituango va a ser el mejor proyecto para el país. Y lo felicito y felicito nuevamente al alcalde. Porque de esa forma, de una forma ordenada y respetuosa, es que se le está callando hoy la boca a tantas personas y a tantos líderes políticos de esta ciudad, que lo único que hicieron fue querer poner por debajo y acabar con una empresa que no pudieron. Y hoy se lo estamos demostrando, pero con hechos, no con palabras grotescas ni vulgares, sino con hechos de que Hidroituango sí podía salir adelante. Hector, gracias por su apreciación y es que nos hace recordar esos momentos difíciles, porque sí, hay que reconocerlo y hay que admitirle, una parte incluso del sector político, de la opinión pública de los mismos periodistas se portaron mal en esa etapa. Es decir, secretario, también eran complejos, ponían más difícil la situación todavía. Incluso yo recuerdo en algunas ruedas de prensa que decían insistentemente a los periodistas y las pólizas, porque no las hacen efectivas y presionaban por eso y muchos temas. Secretario, ¿eso también permeaba mucho ahí la ciudad y la situación? La verdad es que, mire, yo lo decía al comienzo, a EPM hay que cuidarla. Y definitivamente sí hubo momentos muy complejos, pues cuando debimos tomar decisiones para garantizar lo que decíamos ahora, la sostenibilidad de la compañía hacia el futuro, pues en realidad, todo hay que decirlo, recibimos, recibimos de algunas personas maltrato, ¿verdad? Hubo maltrato. Nosotros confiábamos en lo que estábamos haciendo, de las decisiones que estábamos tomando, pero yo creo que esto no se puede convertir, una empresa de estas no se puede convertir en un fortín para hacer otro tipo, para tener otro tipo de propósitos. El propósito, como dice Jorge, es un propósito superior y era cuidar a la empresa. Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que no podemos permitir que nadie, absolutamente nadie, pues juegue con esta compañía, juegue con esta empresa. Yo ahorita sí le quiero pedir, pues a Mónica de Marcela que me permitan decir en qué invertimos, en qué invertimos los recursos de PM, para entender el significado de que con esto no se juega, con esta empresa no se juega. Y que no se le da la espalda en los momentos difíciles, hay que apoyar todo el tiempo para que esos recursos que llegan a la ciudad, ¿en qué se invierte en secretario? Es que uno desde que se levanta hasta que se acuesta, está en contacto con EPM, pues abres la llave y ahí te sale la agüita, pues si vas y haces el aguapanela, y ahí está la agüita de EPM y la energía de EPM y haces una llamada y prendes el gas, ahí está EPM en contacto permanente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Claro, pero si tú sales o sale tu mamá y se va para los programas del INDER y allá está la gimnasia, pues allá están los recursos de EPM que le transferimos al INDER. Si llevas el niño a un jardín de buen comienzo, ahí están los recursos de EPM en el jardín, ya son más de 84 mil niños que hoy están beneficiados con los recursos de transferencias de EPM. Si una persona adquiere o llega a obtener una beca, las becas EPM ayudan a que las personas y en las familias haya más educación. Vivienda, por ejemplo, vivienda. Ahí tenemos cifras, secretario. Tenemos numeritos, mire. En estos cuatro años, todas las transferencias, incluyendo los 600 mil millones de pesos que se transfirieron al municipio por la venta de las acciones que EPM tenía en ISAGEN, pues terminan siendo casi 5 billones de pesos transferidos en estos cuatro años. En promoción social, el 24 por ciento, un billón 181 mil millones. En educación, 922 mil. En cultura, 291 mil millones. En vivienda, 277 mil millones. En empleo y desarrollo económico, 240 mil millones. En deporte y recreación, 221 mil millones. Entonces, mire, esto es muy importante. En salud, más de 116 mil millones de pesos. O sea que no es un abrir la canilla y prender la luz. Exactamente, entonces yo creo que es muy importante contarle a la ciudad por qué la tenemos que cuidar, por qué tenemos que proteger a EPM. Esto es muy valioso, muy valioso. Y va a seguir siendo, porque nosotros también estamos construyendo la ciudad del futuro, teniendo en cuenta que vamos a recibir estos recursos. Mire, cuando nosotros llegamos en el año 2016, 70 mil familias de Medellín no tenían acceso a agua potable. Hoy ya tenemos más de 33 mil familias conectadas y vamos a terminar con 40 mil 200 familias conectadas a agua potable. Hay que ver, cuando nosotros visitamos barrios como La Onda, La Cruz, la gente cómo nos recibe y cómo recibe a EPM. Ese es unidos por el agua. Ese es unidos por el agua. Y hay unidos por el gas también. Ya estamos en este momento, pues ahorita lo dice Jorge, vamos a instalar más de 11 mil familias unidos por el gas, y lo que representa tener estos servicios. Entonces yo repito, y Mónica, pues usted me da la posibilidad de decirlo, cuidemos a EPM, cuidemos a EPM, no permitamos que con ella se juegue. Que esas son tantas noticias que no se podían dar porque la concentración completa estaba en este otro gerente, que si lo invitaban a un medio de comunicación en Bogotá era para volver a hacerle el reclamo sabiendo que había tantas cosas por contar. Y hay muchas cosas, y ahí no hemos parado ni un segundo. O sea, tal vez lo que cuenta Orlando, yo adiciono algunos puntos. Por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales. Ya Medellín es la ciudad líder a nivel latinoamericano en tratamiento de sus aguas negras, de sus aguas sucias. El 84% de las aguas residuales ya se van a estar tratando con las dos plantas de tratamiento que hay en la ciudad, la de Itagüí, que se llama San Fernando, y la de Bello, que se llama Aguas Claras. Y ahí vamos avanzando con ella. Por ejemplo, todo el tema de movilidad eléctrica, la compra de los buses, eso es con recursos de EPM. El apoyo a que haya taxis eléctricos en las ciudades, con apoyo de EPM. Montamos 19 electrolineras por toda la ciudad. Y si nos abrimos un poquito al departamento gerente, ni hablar. Ni hablar, ni hablar, todas las inversiones que hemos hecho en Río Negro, en Urabá, lo que hacemos en la cuenca del río Porce, lo que hacemos en la misma zona del norte y del Bajo Cauca. Allá son billones de pesos los que ha invertido EPM para darle mucha más equidad al desarrollo del departamento. Eso que está diciendo Marcial es muy importante. Hay municipios donde son más las inversiones que ha hecho EPM que el propio presupuesto del municipio, en muchos del departamento y sobre todo hay unas inversiones que se han realizado en el área de influencia, en los 11 municipios del departamento donde está el proyecto, pues que sus inversiones han sido muy superiores a la misma capacidad que tiene el municipio y generarlas con sus recursos propios. Entonces yo creo que esto lo que ha traído es más progreso para la región y especialmente pues hoy que estamos hablando de Hidroituango, lo que ha representado... Ahora, les hablo por ejemplo de Hidroituango, la importancia de Hidroituango. Claro. La importancia de Hidroituango. Entonces hablemos primero de energía. Sí, porque ese es nuestro tema además. En Hidroituango lo que sigue es generar energía. Si en los años 20, es decir, en la década del 20, esta década que va a entrar próximamente en nuestras vidas, Hidroituango no entra a operar, corre el riesgo Colombia de que pueda quedarse sin energía si se presenta un niño muy fuerte. ¿Y cuándo entraría? ¿Qué tienen ustedes? Lo que tenemos estimado es en el año 21. ¿2021? O sea que ese panorama podría, ese escenario podría presentarse si Hidroituango no salía adelante. Lo segundo, se le han invertido cerca de 12 billones de pesos una empresa 100% pública, o 100% pública, estos no son recursos de un privado, estos son recursos de todos, 12 billones de pesos. Apostarle a que eso no salga adelante pues es perder ese dinero. Es una riqueza muy grande, es dos años de presupuesto del municipio de Medellín, tres años de presupuesto del departamento. Eso sería un retraso inconcebible. Tercero, el beneficio que derrama el proyecto en los municipios aledaños. El 3% de las ventas que haga Hidroituango se le entrega en regalías a cada municipio alrededor del proyecto, es decir, a Hidroituango, a Briseño, a Sabana Larga, a Peque, a Santa Fe, Antioquia, etc. A 12 municipios que hay allí alrededor. Lo que recibirían por regalías es casi 5 o 10 veces el presupuesto actual de cada uno de sus municipios. Esa es la zona más roja que tiene el departamento de Antioquia. Allí actúan cinco grupos ilegales. Está el Clan del Golfo, están los Caparrapos, está disidencias de las FARC, el ELN. Si no hay presupuesto de inversión, ¿cómo vamos a pensar que podemos transformar esos territorios? No habría oportunidades. El proyecto da la posibilidad de que esos territorios piensen en desarrollo comunitario, en desarrollo social, en desarrollo cultural, educación, salud, etc. Entonces, ese proyecto en términos generales no trae sino beneficios. Pónganse ustedes a pensar hoy en día, hablemos de Guatapé. Fíjense la dinámica que tiene Guatapé, lo que significa el proyecto, el embalse del Peñol y la represa del Peñol para Guatapé. Fíjense, EPM hace dos semanas estuvimos ya inaugurando el malecón de Guatapé. Hoy en día Guatapé es uno de los municipios de mayor turismo en el país y todavía tiene mucho más potencial. Todavía tiene mucho más potencial. Lo que podemos hacer allá en el norte de Antioquia, en el Bajo Cauca, pues déjenos que pasemos estos dos años de crisis, pero hacia adelante vienen unas posibilidades de desarrollo muy altas. Muy altas como lo ha hecho EPM en tantas otras zonas del departamento. Los invito para que saludemos, gerente y secretario Robinson Giraldo, que nos llama desde el sector de Robledo. Robinson Granada. Robinson Granada, sí señora, tenía toda la razón. Robinson Granada, bienvenido a Punto de Giro, buenas noches. Robinson nos escucha. Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenido a Punto de Giro. Si tiene todo el volumen del televisor, bájele por favor para que nos escuchemos bien y adelante con su respuesta. En medio de la contingencia. No, ya le bajé al televisor. Eso está muy bien, eso nos alegra. En medio de la contingencia, ¿usted confió en EPM? No, bueno, en principio como muchísima gente, pronto no, porque igual pues eran demasiado los comentarios. Entonces, yo creo que es normal que uno dude en su momento por todo lo que estaba alrededor de lo que estaba sucediendo. Y más que hubo mucho, o sea, el gobierno nacional considero que le dio la espalda pues a EPM y a la gerencia de EPM como tal. Pero mirando al gerente de EPM, al doctor Jorge, o sea, siempre hubo ahí como la confianza porque de hecho, digamos que la figura de él inspira confianza y me parece que es una persona muy humilde que enfrentó el problema de la mejor forma. Nunca se salió, ya por ahí un televidente lo dijo, y ustedes mismos nunca se salió de casillas, nunca se vio desenfocado, nunca se vio pues como, digámoslo así, encartado con la situación. Entonces siempre guardó la esperanza. Afortunadamente hoy día con lo de las pólizas, con todo lo que está sucediendo, pues le está tapando la boca a muchísima gente. Pero yo sí quisiera, como algo que no pueden decir ellos, pero yo como televidente sí lo puedo decir. O sea, hay un mensajito ahí pendiente para darle al candidato a la alcaldía, Daniel Quintero, quien les dio muchísima varilla, yo creo que todavía lo sigue haciendo. Y tengo una pregunta, o sea, ¿cuál era, digamos, ese pago que nosotros íbamos a hacer de Hidroituango? Porque también se habló mucho de que nosotros íbamos a terminar pagando la contingencia y pagando los platos rotos del supuesto error, pues, o de los errores que se cometieron en Hidroituango. Robinson Granada, desde el barrio Robledo, gracias por esa llamada que nos hace, vio, usted transmite serenidad y confianza y tranquilidad. Muchas gracias a la gente y al equipo de trabajo. O sea, esto no lo hace uno, uno no hace nada en términos generales. Hoy tenía una reunión con el equipo de trabajo y el computador no estaba funcionando muy bien y me preguntaban, vea, ¿y usted cada cuánto prende por el computador? Y dicen, no, yo por ahí dos veces a la semana. Uno en realidad está en reuniones, 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 pregando, pues, a coordinar y a estimular los equipos de trabajo. Pero quien hace la función, quien ejecuta la función en general es toda la gente. Uno no está atrás y no echando cina. Pero aquí saliéndonos un poquito en lo protocolario y después ya vamos a darle paso a algo que también es muy emocionante. El gerente de vez en cuando sí se debe poner muy bravo. Yo no me lo imagino gritando porque el tono de o no le da como para gritar, pero sí debe ser bravo, debe ser muy bravo. Algo que lo saca de casillas. Nunca grita. Yo no lo he visto. ¿En serio? Ni en un momento duro que vivimos en el consejo. Durísimo. Durísimo desde lo humano. Sí, humillante. Desde la falta, el respeto. Y ahí se salió. Sereno, tranquilo, admirable. De verdad que admirable. Y un aprendizaje para uno, pues, tener una hora y al lado es aprender mucho. El secretario pasó el cumpleaños en uno de los debates, lo recuerdo. Le tocó el cumpleaños allá en una de las aprobaciones, no sé si primero o segundo debate para la gente. Sí, a mí, a mí. Sí, allá pasó el cumpleaños. Porque yo sí, en el San Ignacio, hasta estoy en el San Ignacio, en el San Ignacio, después en la universidad, nunca, nunca se puso bravo y nunca gritó en algún momento. Y yo pues aquí... ¿Pero qué le decían en la casa, gerente, digamos en esos momentos de dificultad? O los amigos que le decían, bueno, a ver... O algún momento le dijeron, hágase a un lado, suelte el proyecto. ¿Cómo fue ese tema personal también ahí en medio de la contingencia? ¿O le va a terminar dando un infarto o algo de tanta tensión? Porque es que uno veía en la calle y decía, pobre hombre, ¿cómo le está tocando de duro? Sí, se me subió la temperatura del cuerpo por ahí un grado, calculo yo. ¿Sí? Sí, yo aquí todavía estoy caliente. ¿Se le quedó así? Sí, 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 sí. Yo creo que todavía tengo la adrenalina áltica. Esa no me ha bajado. Entonces es ahí por donde se canaliza. Porque Kike sale y por eso lo grita. Pero tú, acompañamiento, respaldo, el equipo de trabajo. Pero como estoy más calientico, la mujer me abraza más. ¡Ah, qué bueno! A todo hay que sacarle provecho. A todo hay que sacarle partida. A todo hay que sacarle... Y con esta buena coña nos vamos a un corte. ¿Le parece? Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos para seguir hablando. Punto de Giro. Como Dirituango sigue en este proyecto de Generar Energía. Eso no es la TV. Son dos años. 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 Estás viendo Punto de Giro. No estamos destruyendo el corredor verde de la avenida oriental. No cortaremos ni los árboles ni las plantas sembradas. Le añadiremos cinco estaciones 100% ecológicas. Sembraremos 400 plantas más. Las secuestraciones recogerán y harán circular aguas lluvias para su riego. Sus techos tendrán forma de ramas, reduciendo la sensación térmica hasta en 15 grados centígrados en los suelos y 4 grados centígrados en el ambiente. También tendrán espacios para permitir la salida de los árboles y las palmas sembradas. Los pisos serán elevados y no afectarán las plantas del corredor verde de la avenida oriental. Alcaldía de Medellín. Cuenta con vos. Y este sábado, más que nunca, El Amor se toma en la pantalla de Telemedellín y queremos junto a vos vivir una noche muy romántica. Serán nuestros invitados de honor, así que los esperamos en la pantalla de Telemedellín a las 8 de la noche para que vivamos una ciudad muy enamorada. Telemedellín, siempre con vos. Cualquier tema puede ser. O sea, si yo te digo empanada. Podría improvisar con ese tema al instante. Y si es de empanada, yo soy quien trae el picante. Porque mi estilo siempre ha sido más bueno. Y a diferencia de empanada, mi freestyle no tiene tanto relleno. Aunque puede ser comestible. Mi estilo es libre, demasiado impredecible. Como de alto calibre. Lo único que sé es que cuando rapeo podría ser que todos vibren. ¡Oh! La Universidad Colombiana y su responsabilidad social. Las universidades tenemos en nuestra base tres componentes muy importantes. Docencia, investigación y proyección social. Yo diría más bien docencia más investigación igual proyección social. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social es un componente fundamental. En el cual el mundo universitario debe empeñarse mucho más para asumir compromisos nuevos dentro de la vida de nuestro país. Y es que hablar de responsabilidad social es hablar realmente de un compromiso, es hablar de una obligación, es hablar de un deber que nosotros tenemos para transformar la sociedad, para comprometernos con la sociedad, para comprometernos con la justicia, para mejorar nuestro medio ambiente. Es realmente un espacio para hacer de palabras como paz, justicia, reparación, equidad, reconstrucción del tejido social, algo realmente fundamental y esencial para la vida del país. Que la vida universitaria, especialmente con ustedes estudiantes de todas las universidades, nos empeñe en una responsabilidad social cada vez más dinámica y más fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo de Giro hablando de cómo lo que viene para Hidroituango es generar energía y los estamos invitando para que ustedes participen en la línea telefónica y en las redes sociales. Gerente, hay un personaje que yo en la visita que hice a Hidroituango recuerdo mucho porque cuando él nos hacía la introducción de lo que estaban haciendo en la obra, es William Giraldo, el vicepresidente de Generación de Energía de EPM. Él decía que todo estaba en manos de Dios, que ustedes ponían sus capacidades, su inteligencia, su conocimiento, pero todo estaba en manos de Dios. Hay una cantidad de héroes en esa obra que son los que también hay que resaltar en esta noche y de aquí hasta que genera energía Hidroituango. No, eso es impresionante el compromiso de tanta gente con sacar adelante este proyecto. Hay gente que ha arriesgado la vida, ha arriesgado la vida, físicamente arriesgado la vida por sacar adelante el proyecto. Y aquí mantener el estado de ánimo no es fácil y muchos líderes de cada uno de los equipos hacen una labor increíble en mantener arriba el compromiso de la gente, la confianza de la gente, la esperanza de la gente. Total que el agradecimiento mío con todos y cada uno de ellos es muy alto y con William, William ha hecho un trabajo hermosísimo. Sí, hombre, aquí lo tuvimos. Sí, ha hecho un trabajo hermosísimo y digamos yo he tenido como la política de rodearme de gente que tengan una calidad humana alta y un sentido espiritual de la vida también muy profundo, porque creo que al final de cuentas eso es lo que en la vida termina importando. Pues en este momento es muy fácil tener el ánimo arriba, el positivismo, pero en los momentos más difíciles esos héroes a los que usted se está refiriendo tenían la confianza en alto, la fe nunca les faltó. Veamos. Mientras en redes sociales unos se dedican a criticar a la hidroeléctrica Ituango, allí en el norte del departamento miles de empleados arriesgan su vida para salvar otras y de paso el proyecto energético. Yo lo que quiero es pedirle a la gente que reflexione, que las cosas se dan a su debido tiempo y que la represa va a salir adelante y no para adelante. Los que estamos aquí digamos como poniendo el pecho, estamos como en prueba que el proyecto continúe y darle pues como esa tranquilidad a los pueblos que están aguas abajo. En los últimos días el trabajo se ha multiplicado, las labores no paran, se aprovechan las 24 horas del día en diferentes turnos. Solo en la presa el esfuerzo lo hacen unos 1500 empleados para llegar lo antes posible a la cota 410, la meta inicial para mitigar el riesgo. Y antemano le deseo mucha suerte y de todo corazón a todos los pueblos de aquí para abajo que no va a pasar nada, que estén tranquilos y que esto se va a solucionar con la ayuda de mi Dios y todos nosotros. Esto en ningún momento se va a acabar, esto va a seguir para adelante, con la ayuda de nosotros acá y con la ayuda de ustedes allá. Pese a tener la amenaza al lado, el esfuerzo no cesa. Los pequeños logros y cambios de la naturaleza en favor de las labores se celebran y se convierten en aliciente para no desfallecer en un proyecto que ha unido no solo a un departamento, sino incluso a buena parte del país. Con el granito de arena que aportamos cada uno de nosotros, todo saldrá de la mejor manera. Estamos haciendo todo lo posible para que todas las cosas aquí en este proyecto salgan bien, para que estén tranquilos todos acá, aguas abajo, los pueblos vecinos, todos estén tranquilos. En total son 10.970 personas las que actualmente trabajan en la hidroeléctrica que una vez esté lista, generarán el 17% de la energía del país. 21 de mayo de 2018, es decir, un mes más o menos después de la contingencia, qué emoción escuchar eso. Estábamos en plena emergencia y dificultad. Es que hubo, esto ocurrió pues el taponamiento del túnel y más o menos durante tres meses cada día teníamos una noticia más mala, más mala, más mala. O sea, los primeros tres meses fueron de para abajo y por eso había tantas críticas y decían, usted no está diciendo la verdad, usted no está contando toda la verdad. Y no era que estuviéramos ocultando nada, sino que el agua estaba haciendo su trabajo, su trabajo, su trabajo. Y mientras nosotros logramos recogerle, empezamos a recogerle un poquito pues cuando logramos terminar la presa o llevarla pues a la cuota 4 días y ahí empezamos a recoger un poquito la pita, como se llama, y todavía estamos en ese trabajo. Claro. Secretario, usted obviamente estuvo muchas veces también acompañando al alcalde que estuvo ahí en cabeza de la contingencia del proyecto que todavía lo está. Cuando visitaba el proyecto, ¿qué veía? La gente, los héroes, los obreros, ¿qué le decían? Bueno, lo primero es la dimensión del proyecto. O sea, un proyecto enorme, grandísimo, pero lo más bonito es la capacidad del ser humano de transformar, de crear y sobre todo la convicción y las ganas de sacar todo adelante. Entonces yo creo que un aprendizaje inmenso de ver la capacidad y lo que puede hacer el ser humano. Y estas personas en el momento de la contingencia solo sentían era la buena energía del país, la buena energía de todos. Y ellos entendían que estábamos, era rezando para que esto saliera adelante. Ellos, la verdad, nos inspiraron, nos inspiraron para poder seguir adelante, para poder acompañar, a direccionar, a orientar de la mejor manera los momentos más complejos, los momentos más difíciles, estos de humanos para humanos. Entonces yo creo que ahí es donde nos conectamos todos indistintamente de cualquier posición. Todos ellos hablaban de las personas que tuvieron que desalojar. ¿Cómo ha sido el regreso de estas familias? ¿Cuántas familias ya han regresado y cuántas faltan para volver, Jerez? A ver, en el peor momento llegaron a haber 17.000 personas evacuadas. Y eso también es un reto pues enorme. Yo pongo el ejemplo, inviten ustedes a la casa de ustedes 100 personas. No a que se queden una fiesta por la noche, sino que se quedan a desayunar, almorzar, a comer, hay que acostarlas a dormir, al que le dé gripa hay que darle medicamento. Y eso, un día, dos días, tres días, cuatro días, 17.000 personas. Entonces esto fue una labor logística. Allí el compromiso de mucha gente, incluso funcionarios y personas ya retiradas y juziladas de PEMED, llegaron a ayudarnos. Eso fue muy lindo. Eso fue muy lindo. Llegaron a ayudarnos, ¿a dónde voy y le ayude? Bueno, usted vaya, atiéndame la gente en Valdivia, usted vaya, atiéndame la gente en Cáceres, en Tarasá, etcétera, porque atender 17.000 personas es un batallón de personas. Inicialmente nosotros empezamos a atender las alimentaciones con carnes frías, con sándwiches, con perros, etcétera. Y la gente se cansó, ¿no?, de decirnos, esto está muy maluco, la comida está muy maluca, y hubo que montar cocinas industriales para darle sancochitos, frijoles y todo esto. Pero entonces, para responderlo, la pregunta que tú me haces, hoy todavía hay aproximadamente 500 familias que no han retornado formalmente a sus viviendas, pero ya más o menos han regresado el 90%, si consideramos el peor de los momentos. O sea, como estamos hoy, ya más o menos el 90% de la gente ha regresado a sus hogares. Ya se nos va, digamos, acabando el programa, pero no quiero dejar ir al secretario sin preguntarle cómo fue esa EPM que recibieron hace cuatro años y cuál es la EPM que le vamos a dejar al municipio, por supuesto, después de finalizado este periodo. Bueno, yo creo que cuando llegamos en el año 2016, pues las transferencias que se realizaron al municipio de Medellín, pues eran, fueron inferiores, fueron inferiores a las que se habían dado en el cuatrenio anterior y especialmente en el año 2015. Fueron los grandes retos también que tuvimos como municipio en ese año, con varias dificultades, un endeudamiento alto, un dólar alto y un crédito en dólares de casi 250 millones de dólares a casi 3100, 3200 pesos, pagar unos bonos que teníamos que pagar por 140 mil millones. Realmente fue un año 2016 muy complejo financieramente, pero que, digamos, con todo lo que estructuramos, cómo avanzamos, pero especialmente lo que se vino dando con EPM posteriormente. Unas transferencias en el año 2017 muy buenas, muy buenas, y los dos últimos años excelentes, excelentes. Lo decía Jorge ahora, este año recibimos de transferencias casi 1.3 billones de pesos, pero yo creo que lo más importante es la dinámica en la que va a seguir la empresa, cómo nosotros con todos estos esfuerzos, todas estas, digamos, estrategias que conjuntamente con EPM, con la Junta, todo se diseñó para darle continuidad y crecimiento a esas transferencias, pues vamos a dejar una ciudad que, lo tengo que decir, pues casi 2 billones de pesos más de los que le transfirió en este cuatrenio EPM al municipio, vienen casi 2 billones más, casi 7 billones de pesos más va a recibir en el próximo cuatrenio el alcalde que llegue. Entonces, insisto, y perdónenme que me vuelva muy reiterativo, hay que cuidarlo, siempre hay que cuidarlo. Y 100% pública. Y 100% pública, entonces, mire la tendencia en la que viene la empresa, en la que la recibimos, en la que viene, y yo creo que eso va a ser extraordinario para Medellín, esta ciudad todos los días va a ser más linda, con más desarrollo, con más oportunidades, creciendo, pero EPM es fundamental. Y entregándonos más noticias, empezamos el programa diciendo que llevamos 48 horas de haber recibido esta buena noticia, y también del parque eólico, los cururos que no lo podemos dejar pasar, gerente. Sí, eso es, dentro del plan de desinversiones que tenemos nosotros para poner la empresa en el mejor de los estados financieros, estaba vender cururos, vender Adasa en Chile, las dos empresas en Chile, y las acciones que tenemos en ISA. Ya se ejecutó esa primera desinversión, esa venta, 138 millones de dólares, la compró una compañía norteamericana especializada en generación. En el tema de ISA, para que hablemos primero, ISA va en dos fases, primero venderle al sector solidario, nos compraron el 15% de las acciones que le estábamos ofreciendo, el 85% ya va a entrar en el último bimestre de este año, y Adasa ya recibimos ofertas no vinculantes, hicimos una preselección para recibir ofertas vinculantes también. Qué bien. Hacia el último bimestre de este año. Gerente, ¿anoche durmió un poquito más tranquilo? Sí, sí, anoche. Más calmadito, un poquito más. Anoche dormí sabroso. Por ahí. Pero a mí me preguntan cómo le fue hoy. Y EPM es tan grande, tan grande, tan grande, y tiene tanta cosa que a uno no le toca, si no responderme, fue bien regular y mal. Bien regular y mal. Bien regular y mal. Yo les puedo contar todos los días, todo para los de buenas noticias, regular y malas. Le gustaría estar en la gerencia de EPM. Ya estoy yéndome muy allá. Además porque hay candidatos por ahí también que ya dijo que de continuar. Esta semana sí que estamos oyendo esto en todos los debates, en todos los foros. ¿Otros cuatro años? Yo primero tengo para agradecerle mucho a la gente de EPM, a todos los funcionarios y compañeros de trabajo que me han acogido con gran cariño. Agradecerles mucho eso. Lo segundo, también a la compañía como organización, realmente lo que uno puede hacer, lo que uno aprende y lo que uno puede entregarle a la ciudadanía. No creo que haya otra empresa en Colombia que lo facilite como lo facilite EPM. Entonces eso me realiza mucho. De pronto no es lo más. Pero este hombre sí se merece. Por lo que ha pasado, sí se merece por lo menos subir el switch para que la energía se dé. No, eso no es lo que sí se merece. Eso no. Eso no. Eso no. Eso no me quita el sueño. Que de pronto le subió unos grados más y ahí sí. Ahí sí ya no. Ahí sí no respondemos. Ahí sí ya no se puede. Mil y mil gracias por habernos acompañado. Al secretario de Hacienda también. Una feliz noche. Gracias por trasnochar hoy con Punto de Giro. A ustedes, muchas gracias. Muy queridas. Y a todos los televidentes, pues también quiero. A ustedes, precisamente en sus hogares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, Punto de Giro, martes y miércoles a las 9 de la noche por Telemedellín. Que descanse en la noche. Gracias. Y ya está. Gracias.